Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te he encontrado Y el guión es distinto Ay, ahora si miras de frente Ahora si puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias Porque interrumpió La dicha de este vago que creía en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y diles que en mi mente no hiciste el rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Oh, 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 oh ¡Gracias!